El lavado de las manos, el paso podálico y la toma de temperatura para evitar la COVID-19 son la novedad más reciente a incorporar al círculo infantil, institución de la primera enseñanza que asegura la tranquilidad de la madre. Me siento confiada de saber que mis hijos llegan a este círculo, que los reciben con mucho cariño, tienen toda la educación que les pueden dar, segura de irme para mi trabajo porque sé que ellos iban a estar bien. En Nené Traviesa, ubicado al sur de la ciudad de Guantánamo, 236 infantes de segundo hasta sexto año de vida, a través de las diferentes actividades cumplen ahora con el proceso de satisfacciones básicas. La educación se ha ido perfeccionando, tuvimos el privilegio de un grupo de compañeros iniciarnos y incorporarnos en la maestría, donde me jubilo próximamente con esta categoría científica y me voy porque realmente hay que darle el paso a la nueva generación. La llegada de las nuevas tecnologías para el desarrollo de habilidades informáticas, unido a los medios de enseñanzas creados en su mayoría por las educadoras, son logros que intervienen en la formación integral hasta el preescolar. La entrega pedagógica ha evolucionado muy bien aquí en nuestro centro, donde tenemos una estrecha vinculación con el semi-internado 24 de febrero. Las maestras han venido hasta acá a observar los niños que les vamos a tributar y de igual manera la subdirectora docente más las maestras hemos llegado hasta el semi-internado a ver quiénes son las maestras que van a recibir a nuestros niños ahora en este curso escolar. A seis décadas de creados los círculos infantiles son notables las transformaciones. Estamos inmersos en un tercer perfeccionamiento, hoy contamos con educadoras, anteriormente teníamos auxiliares pedagógicas y educadoras y hoy gracias a esas transformaciones y al vínculo que tenemos con la Universidad de Guantánamo, hemos logrado que el 100% de la composición de la fuerza laboral se hayan convertido en educadoras, eso es un reto muy grande. No debemos dejar de mencionar a nuestra familia, a la creación de grupos WhatsApp, por llamadas telefónicas, le dimos las hojas de trabajo para que ellos, a partir de toda la preparación que recibían de nuestra persona, pudieran continuar esta hermosa obra en el hogar. En la geografía guantanamera, 40 círculos infantiles acogen a los que saben querer para tranquilidad de la madre trabajadora. Ernesto Martínez y Rebeca Frometa González, a tiempo.